¡Hola, Paulo! ¿Cómo estás? ¡Buen día! ¡Buen día para todos ustedes! ¡Para la audiencia también! ¡Mirá cómo estamos nosotros! ¡Mirá! No tenemos más para cubrirnos porque si no nos cubrimos un poco más. ¡Ay, papá! ¡Qué frío! ¿Qué hace, diríamos? 4 grados, Paulo. ¡Ay, pará, pará! ¡Que se me cayó el retorno! Escuchá, 4 grados la temperatura a esta hora. Mucho frío, mucho frío. Y es verdad lo que decís vos. Hace un rato, por lo menos en la primera hora de la mañana, por lo menos amaneció con sol. Entonces eso ayudó a que por lo menos en estos primeros minutos de resplandor la cosa esté un poco más agradable. Bueno, se nubló, se nubló. Y te digo que con nubes bastante cubiertas y que parecen de frío. ¿Viste esa nube de frío que son grises? Medias azules y grises. Bueno, de esas son las que tenemos ahora, que están cubriendo más que nada hacia la parte noroeste. Del noroeste, viene del noroeste. Hacia la parte este. Así que, bueno, no queda otra que aguantar. No sé hasta cuánto va a despegar, ya te digo. La máxima va a ser de 11. O sea, no va a despegar demasiado la temperatura de lo que estamos ahora, que bueno, ahora es 4. Pero bueno, con el tiempo nublado, viste que todo es peor. Viste, el frío se siente aún más. Totalmente, Pablo. Eso sí, ya, de hecho, hay algunos que en Musculosas han venido como para discutir con el boleto, ya. Porque, no, 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 es tremendo. El viernes, en realidad, comenzó a aplicarse, hablando afuera de joda ahora, el viernes comenzó a aplicarse este incremento que, en definitiva, lo definió, lo autorizó el ERCEP, que es del 22%, pero que no va a ser el único, Pablo, sino que va a haber una audiencia pública por la que podría volver a aumentar el próximo mes el boleto nuevamente. Ahora, fue del 22%, que quiere decir que para viajar a Córdoba los carlospacenses van a tener que destinar 3.400 pesos. No van a tener, ya lo tienen que destinar, porque esto ya, desde todo el fin de semana, comenzó a regir. Y hay una cierta confusión, Pablo, y esto sí, déjame aclarártelo antes de que comenzara a hablar con la gente, porque el gobierno provincial salió a decir que, supuestamente, en determinados horarios, que son los horarios que ellos denominan valle, por ponerle un nombre, que son las donde más se estanca el servicio de transporte interurbano, donde menos corte de boleto hay, entre las 10 y las 16 horas, en esta primera etapa se podría perdonar ese aumento, ¿no? Se hacía ese descuento del 11%, por lo que los usuarios iban a terminar pagando, solo en esa franja horario, bueno, el precio que hasta ahora estaba, y después de esa franja horario, es decir, hasta las 10 de la mañana y desde las 16 horas, bueno, los 3.400 pesos. Pero, ¿qué pasa? Hay que hacer una diferencia importante, porque eso es solo para las ciudades que están dentro del área metropolitana del Gran Córdoba. Y Carlos Paz, si bien queda cerca, no está dentro del área metropolitana. Gracias. Bueno, mira, el argumento que dan desde la provincia, Paulo, es muy interesante lo que vos planteás, por eso ellos lo plantean ya directamente para evitar cualquier tipo de crítica, aunque las hay, por supuesto, ellos lo plantean como un descuento, porque el aumento está, que es el del 11%, y el argumento del por qué en esa franja horario o en el determinado horario valle, como te decía recién, porque dicen que de esta forma se trata de incentivar al usuario que no necesita viajar en horarios centrales, tanto sea matutinos como despertinos, que es lo que te decía recién, para que puedan usar el transporte en esa franja y así la demanda del sistema se vuelve más plana y no con picos en los horarios centrales. Esto más que nada es para reducir de alguna mente también la carga de las unidades, para que de alguna manera sea más homogéneo el servicio, el uso, las unidades, las cargas y demás. Sí. 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 Usuario frecuente. No, no, no. Eso es lo que preguntamos recién en una de las boleterías de acá y dice no, acá no hay ningún tipo de descuento que se aplique. Porque bueno, la gran duda también es de última para aquellos que sí pueden jugar con eso del horario, la gran duda era saber si Carlos Paz también era parte de esa gran área metropolitana. Bueno, supuestamente descartado, según nos mencionaban acá desde las boleterías, que nosotros estuvimos preguntando recién, Pablo. Y te digo, este es el cuarto aumento del año. En total, hasta el momento, bueno, el incremento es del 320%. En estos... Bueno... Bueno... Si querés se lo preguntamos a la gente, Pablo, que son los que lo sufren día a día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Ah, es de Buenos Aires. Bueno, no usa el servicio frecuente. Gracias, eh. Vamos a preguntarle acá a la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Todo bien? No quiere hablar la señora. Bueno, se ve que no le afecta. Vamos a preguntar por acá. Están todos medios tímidos, eh. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora? Buen día. Estamos en vivo. Le pregunto, ¿usted es usuaria frecuente del servicio interurbano o se enteró que aumentó? Interurbano, mi nena, el colegio, más que nada. Bien. Y aumentó el viernes nuevamente. ¿Cómo ha tomado eso? No sabía que había aumentado. Estaba a 700, pero no tenía ni idea que había aumentado. ¿Qué trayecto hace ella? Mi nene hace hasta el colegio, al... no me acuerdo qué es el IP382. Ah, pero usa el urbano. El urbano. Ah, el urbano. ¿Y interurbano usted usa seguido? No, cuando tengo que ir al médico o tengo que ir a Córdoba por algo específico, pero no mucho. Bien. Bueno, el viernes aumentó y se espera que el mes que viene aumente nuevamente. Y todo aumenta. ¿Qué podemos decir? Lástima que joden a la gente cuando tiene que trabajar o hacen cortes. Eso es lo único desgracia. ¿Qué opinión le merece que, bueno, en estos cinco meses del año aumentó ya un 320? Es que aumenta todo. Ya no se sabe qué está bien o qué está mal porque está todo desorganizado. Como que no hay parámetros. No. Entonces no sabés qué es lo que está correcto o no. Sí, mucha gente no le aumenta el sueldo, entonces lamentablemente impacta en la calidad de vida. Bien. Muchas gracias, señora. Ahí está. Bueno, la palabra... Bueno, decía la hija recién usa el transporte urbano que ese sí nos sufrió un incremento en esta oportunidad. Vamos a ver... Sí. No, no puede. No se puede, chicos. Sí, totalmente, Pablo. es verdad eso del parámetro que se ha perdido total en relación de lo que tiene que ver con los precios, pero bueno, no hay que ser tampoco demasiado avifado para darse cuenta de un 320% cuando como vos bien recién decías, la inflación acumulada es muchísimo menor, bueno, ¿a dónde está el problema allí? Vamos a seguir preguntando a la gente, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Tengo una consulta, bueno, el viernes aumentó nuevamente el servicio de transporte interurbano, ¿cómo te afecta a vos en lo particular? Estamos ya acostumbrados a los aumentos, así que ya un aumento más, van y vienen, lamentablemente, ¿qué vas? ¿Económicamente te afecta mucho? Sí, muchísimo, sí, sí, muchísimo. ¿Lo usás todos los días? Todos los días, sí, todos los días, para ir a Córdoba, sí. ¿Qué trayecto haces? Córdoba, Córdoba. Córdoba a Carlos Paz, Córdoba a Carlos Paz, sí. Se supone que no solo fue el único aumento, sino que va a volver a aumentar el mes que viene, ya llega un 320% en el año. Sí, 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 la verdad que bueno. Y acá estamos, ¿qué va a ser? Poniendo el pecho, no queda otra. Gracias. Ahí está. Vamos a seguir preguntando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Te consulto, bueno, ¿de qué manera te afecta el aumento del transporte interurbano que volvió a incrementarse? Bueno, a mí en particular no me afecta porque yo estoy estudiando, entonces tengo el boleto educativo gratuito, pero no me quiero imaginar la gente que no lo tiene, porque es 6.000 pesos al día, y hay gente que tiene que viajar todos los días, o sea, todos los días porque no tiene otro medio. Entonces, si yo no tuviera el boleto este, tuviera que trabajar y no tuviera otro boleto o demás, sí, me afectaría un montón, que sea un gasto. No podrías hacer. Y no, no sé cómo haría, sería un gasto muy importante, porque son 6.000 pesos, y hay gente que yo me cruzo que va todos los días, que trabaja, y es mucha plata, o sea, es bastante. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, es parte de esto también la empatía, ¿no? Como dice la chica, yo tengo el boleto educativo, pero si tuviese que pagarlo, no podría. Vamos a seguir preguntando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buen día. Hola, ¿qué tal? Tengo una consulta, bueno, ¿aumentó otra vez el servicio de transporte interurbano? ¿Cómo te afecta a vos? No tengo que pagar boleto, tengo de abono, así que todavía juego. Ah, bien. Bárbaro, bárbaro. Bueno, ahí está, le preguntamos a la chica también, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿todo bien? Bien, te consulto, ¿aumentó nuevamente el boleto interurbano? ¿Cómo te afecta? Y la verdad que se hace más complicado, y más con aumentos tan recurrentes, pero bueno, se lo va llevando como se puede, y tratando de que no impida otras actividades, como ir a la facultad en mi caso. Bien, hasta el momento lleva un 320%, ¿te parece bien o no? Entiendo que son necesarios los aumentos, pero me parece que ya en este caso están siendo un poco excedidos, también por la frecuencia y la cantidad en la que aumentan. Así que bueno. Por último, te pregunto, ¿cómo ven ustedes, o digo, porque estamos analizando siempre el tema de precios, ¿cómo ven el tema de los servicios? O sea, ¿se corresponden con el precio o con los aumentos que vienen dando? Calidades. Yo creería que no, porque los servicios no es que mejoran, sino que siguen igual o incluso a veces empeoran, y los precios aumentan igual. Entonces no veo una correlación muy adecuada. Gracias. Muchísimas gracias. Ahí está. Bueno, muy amable la chica también. Eso es importante también decirlo, Pablo, ¿no? A ver, claro, el tema de la calidad de los servicios, porque te viven aumentando. ¿Estás aumentando? ¿Estás aumentando? Claro. Claro, totalmente. Por eso digo, también es importante poder consultar sobre eso, porque si tan siquiera vos ves una notoria mejora en la calidad del servicio, bueno, notás que vale la pena invertir un poco más del dinero, que sabés que sí o sí lo tenés que hacer, porque tenés que viajar a trabajar todos los días, o sea, la obligación que tengas que cumplir, ¿no? Pero bueno, evidentemente tampoco se corresponde esto con la calidad, el aumento del precio con la calidad. Sí, 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 sí. 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 ¿Todo bien? Sí, sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!